Hola chicos, chicas, ¿qué dicen la vida? ¿Cómo están? Está lloviendo rico y sabroso, me encantan estos climas de lluvia y fresquito y bien rica ¡Me super encanta! Oigan, ¿qué creen? Me estaba tomando mi licuado de proteína en la cama Estaba yo sentado mirando mi teléfono con mi proteína en un ladito Y llega Valentina, me brinca el sopetón Hicimos un desmadre en la sábana Se tiró toda la proteína de vainilla con fresa La puse a lavar de volada antes de que regrese Luis Porque si ve eso, ¡nos corta la cabeza! Se fue al gimnasio porque, bueno, porque hoy quise ir al gimnasio de mañana Yo quería ir, tengo dos días que no voy al gimnasio muchachos Ayer y hoy, bueno, antier y ayer Porque, pues como saben, me hice mi queratina Y por 48 horas no me puedo mojar mi cabello ni nada Y hoy son, hoy se cumplen las 48 horas Así que hoy en la tarde Ya puedo ir al gimnasio, ya me puedo bañar y ya me puedo peinar a gusto La gente en redes sociales me preguntaban ¡Ay, es que no me gusta tu cabello lacio, muy lamido! Lo que la gente no sabe Es de que, ¿por qué no me veo? Lo que la gente no sabe Es que, pues este no es el, ese no es el look final Este es el tratamiento de la queratina Tiene que esperar 48 horas sin tocar Sin, se lo puede tocar, pero no se lo puede amarrar No se lo puede lavar, nada, ni sudar Porque, pues no, no La queratina no va a crear el efecto que tiene que crear Pero ya, bueno Hoy son 48 horas Ya hoy me puedo lavar el cabello por fin Y a gusto Vamos al gimnasio de la tarde Sí, señores Ahorita lo que estoy haciendo Estoy, quiero recomendarles nuevos productos Que las marcas me han mandado y así Y este lo he estado probando por mucho tiempo Y quiero tomar una foto para ponerlo en En, en, en Instagram Aunque es un producto un poquito Un poquito costoso Eh, sí lo quiero publicar Sí quiero que, que ustedes que me siguen por Instagram Pues sepan que existe este tipo de producto Porque, bueno, para todo hay gente Hay gente que sí le gusta invertir Hay gente que sí le gusta gastar un poquito más Y como este me lo mandó la marca Pues voy a Pues Sí sirve, me encanta Es una esencia Pero es una esencia con, eh, con enzimas O sea, usted se pone la essence Y como que exfolia la piel La deja muy bonita Pero, psst Sí está cariñosito El polvo, lo que dice que no O sea, no son de dos pesos Igual, le voy a tomar una foto Acá tengo acá para tomarle la foto Y ponerlo en Instagram En un ratito, muchachas Sale Bueno, si no me sigue por Instagram Pues búsqueme Estoy como holayasmani Y allá también les recomiendo productos Baratos Caros Extraños Mexicanos Colombianos Argentinos Productos de todo tipo Y para todos los bolsillos Me pongo a chambear en esto Y luego nos vamos A la calle ¿Qué trajiste? Mira, baby ¿Qué crees que tengo acá? Uh, qué rico se ve eso Ni idea, baby ¿Qué tiene que hacer? Ay, sí, ay Ay, sí No tengo ni idea No, no tienen ni idea No tienen ni idea Déjenme les muestro A ver, ayúdame, abríle Levántale acá ¿Qué pasó? Levántale aquí ¿Aquí? Wow Vayan aprendiendo cómo abrir esta caja Porque tiene su gracia Tan 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 gota en estos productos tiene la esencia y tiene el amor que yo le he puesto para cuidar su piel fue la larga espera de muchos de mucho esfuerzo verdad pensándole esfuerzo pues económico de todo el esfuerzo también hay que agradecerle a los que ayudó un poco pero ayudó y ayudó a crearnos la lista de las finanzas muchas gracias pero ya llegaron acá tenemos los tres productos que ya van a la venta hoy usted está viendo el vídeo en jueves el viernes va a haber una venta y ya oficialmente el website yo creo que ya el domingo y lunes va a estar listo para que pueda ordenar déjenme le muestro cada uno de los productos la nueva ingreso a la familia es este que está aquí como lo puede ver chiquiti es que uno no anda presentable como para presentar un producto usted disculpe me debería haber vestido con smoking y todo pero como somos una familia pues todo se va a ver este que está acá es un serum de vitamina c con ácido y adurónico y este se llama perfect este es para todo tipo de piel nos ayuda tanto a los hombres como a las mujeres y tiene una piel seca una piel grasa todo mundo lo puede utilizar porque tiene ácido y alurónico y eso nos ayuda a que la piel se mantenga hidratada y la vitamina c es un potente antioxidante que se puede utilizar de noche y se puede utilizar de día para proteger la piel pues del medio ambiente es un fuerte antioxidante así que hay que utilizarlo todo mundo va a decir pero está bien chiquito en una apuesta me lo pongo esto si usted se lo pone mañana y noche fácil le va a durar un mes y medio diría yo si se lo pone solo en la noche o solo en la mañana hasta dos meses con toda con toda la ayuda con toda la confianza le puedo decir tiene una tecnología muy buena porque el frasquito se llama airless no tiene aire así que no va a desperdiciar ni una sola gota de este producto y va a salir súper súper higiénico el ser un todo mundo debe de tener un serum para la piel brillante radiante y como tiene vitamina c pues también ayuda a ir desvaneciendo las manchitas poco a poco luego tenemos el que siempre ha estado toda la vida el protector solar que ahora viene más grande como lo puede ver más grandote y viene mejorado porque ahora tiene ingredientes extras y uno de los más importantes que tiene es el extracto de manzanilla y la manzanilla lo que hace es suavizar la piel darle un buen aroma que si usted tiene la piel muy roja muy reseca que tiene alergias o que la piel se le pone reseca con facilidad delicada este protector solar a bueno lo tiene que probar definitivamente además de todo eso tiene vitamina a vitamina c y vitamina e protejo el protector solar si usa vitamina c tiene que ponerse protector solar y si no usa también todo el tiempo los señores que van a trabajar a la construcción que van a trabajar donde vayan a trabajar a la oficina donde sea pongo ese protector solar yo no lo dejo salir sin protector solar pero baby si va a salir a la calle no lleva protector solar no es una nalgada protector solar y por último tenemos la crema que puede ser de día o puede ser de noche es esta que está aquí son dos onzas suficientemente suficiente sea bastante por lo regular las cremas son 1.7 una onza estas son dos oncitas de producto igual para todo tipo de piel hombres mujeres porque no se ve bien ahí está todo mundo lo puede utilizar y el nombre de esta crema se llama como se dirá en inglés se llama resilience cierto resilience en español la resiliencia y la resiliencia lo que es que la resiliencia baby sabes la resiliencia es la capacidad que tiene una persona o un objeto de superar las cosas supongamos una almohada vamos a poner la piel cuando se hace esto la piel se diga como regresa a su estado normal eso es la resiliencia y la resiliencia cutánea la resiliencia en la piel se va perdiendo conforme pasan los días los años los siglos y los lustros porque se ve afectada que por el sol la radiación un montón de cosas factores externos pues van haciendo que la piel vaya perdiendo esa resiliencia sabe la elasticidad todo eso sea si usted ya tiene vamos a poner una persona que tenga cincuenta y tantos si hace esto ya la piel no regresa a su estado normal con facilidad sino que toma un poquito de tiempo y luego va regresando las almohadas los cojines eso es la resiliencia y esta cremita nos ayuda a eso a que la piel se regenere y se mantenga con esa elasticidad y se recupere más rápido de los de los factores externos de la contaminación el sol ese tipo de cosas esto es muy bueno y también para las personas que tienen rosácea que antes me pedían mucho es un producto que tengo para la rosácea este les encanta esta crema la verdad hombres mujeres cero grasosa ya en otro vídeo les voy a mostrar cómo se ve y cómo se siente esta crema cuando esté más presentable pero pues si estos son los productos me van a decir y para cuando y no los envías a méxico a perú a colombia chile argentos esos países ahorita no les puedo decir que sí o que no porque estoy viendo todo vaya cuánto van a costar esos precios pero una vez que yo tenga ya si bien decidido y bien concluido cómo se va a enviar a otros países fuera de eeuu yo les voy a avisar pero por el momento sólo enviamos a eeuu y que cree completamente gratis no va a costar nada el envío gracias paga lo que va a ver en el website ahora cuánto me va a costar todo eso ya cuánto me va a costar no le va a costar nada es una inversión el precio por los tres estas tres que las necesita las tres son 77 dólares y 95 centavos ok el precio real de todo esto está cerca de los 100 dólares si las compro individuales pero si compro el kit completo son 77 95 o sea le sale más barato que andar comiendo tortas tamales cafés en la calle todos los días estás llamando a alguien te llaman estás corriendo ese es el precio si quiere más información usted me puede mandar un mensaje de texto a este número que está aquí nueve dieciséis dos ochenta y uno noventa y cinco cero cuatro nueve uno seis dos ocho uno nueve cinco cero cuatro para darle más información ya luego le voy a decir cómo los puede ordenar ok pues ya fue mucho por el día de hoy mientras yo estoy promocionando mis productos y alguien me dejó sin comer más chiquito ahora sí como si yo tu computadora baby mejor porque tú compras más computadoras al año que pares de calzones límpete baby límpete la boca bueno voy a comer lo que me trajo luis y ahorita le seguimos bueno ya regresé me estoy comiendo una vacía de vitamina c para protegerme de la enfermedad de la gripe ya regresé del gimnasio ya pasaron las 48 horas de que me hice la queratina ya hoy me puedo bañar más vale que me pueda bañar porque sudé como marrano y ahorita que me bañe me voy a sacar el cabello y van a ver cómo va a quedar el resultado de la queratina me lavo el cabello con este champú que es de la misma marca de la queratina mira este que está aquí GK así se llama porque es el producto que usa este chico para hacer la queratina pero es importante lavar los cabellos con un champú que sea para cabello tratado con queratina para que no se vaya el efecto así que ahorita les muestro cómo queda para que vean el resultado final miren que le dije quedó el pelo súper suavecito ya no está el lamido hacia abajo ahora lo puedo manejar a mi gusto para donde yo quiera para arriba para abajo para un lado para el otro quedó hasta brilloso fíjese no le puse nada solo la secadora es el brillo que le da la queratina me gusta me gusta tengo en cuenta que acabo de salir de bañarme no tiene nada no tiene nada de producto el cabello pero mañana que le ponga su pues algún aceitito o algo se va a atorar un poco mejor y va a tener pues más forma pero esto es el lo que hace la queratina mire súper suavecito tengo en cuenta que yo tengo un cabello súper grueso y hasta tiende a ser chinito y esto es una maravilla bueno pues ya me voy a dormir muchachos porque es la una y media de la mañana Luis está trabajando en su presentación y yo me voy a dormir porque estoy muy cansado pero nos vemos mañana le hablaré más de los productos de Yasmany Beauty hoy un vídeo yo sé que fue simplemente dedicado a presentarle mis productos pero ya mañana volvemos con más vlogs como siempre ¿vale? besos